La reproducción asistida es justamente asistir, mediante las técnicas nuevas que estamos pudiendo disponer desde hace 30 años, asistir a aquellas parejas o mujeres que por sus medios y de forma natural no pueden concebir. La realidad es que no hay una regulación y en eso se está trabajando. Lo que hay es una ley impartida en el 2013, que es una ley de cobertura. La ley de cobertura habla específicamente de cómo cubrir, cómo las distintas áreas de la medicina, que comprende el sector público, el sector de obras sociales y el sector privado, cómo tienen que cubrir estos tratamientos. Entonces es una ley de cobertura. No hay una ley de regulación. Pero creo que la sociedad merece un debate un poco más profundo de todo esto. Yo creo que la ley actual ha aportado un enorme paso adelante en todo esto porque lógicamente ha permitido y permite hoy en día que mujeres o parejas, que estos tratamientos son muy caros, no hubieran podido nunca poder acceder, hoy pueden acceder. Creo que la ley, por precipitada, por acelerada, por los apuros políticos tal vez que me dio la aprobación de esta ley, tal vez no toma en cuenta las condiciones económicas del país. Entonces es demasiado abarcativa y en eso de abarcar demasiado, tal vez perjudica a los que realmente menos tienen y que tendrían que ser los destinatarios de esta ley si uno pretendiera que sea lo más justa posible. Las mujeres que no tienen obras sociales, por lo que se sabe, tienen una gran demora en acceder a estos tratamientos y no siempre son de la mejor calidad. Entonces de repente hay mujeres que les cuesta mucho acceder y otras que tienen muchísimos recursos para poder hacerlo y poder solventarlo de forma particular, de repente pueden beneficiarse mucho con aspectos de esta ley. Estos tratamientos realmente son muy costosos y uno lo puede ver visitando un centro, todo lo que implica la calidad de un servicio como esto. Entonces muchas veces hay centros que se han adaptado para trabajar masivamente, en desmedro a mi juicio, de la calidad que se pueda tener. Y otro gran problema de todo esto, es muy difícil establecer la calidad. La calidad se mide exclusivamente por dos parámetros. Uno es la tasa de embarazo en relación a la edad de la paciente en grupos. Así es, otro aspecto también en reducción de la tasa de embarazo múltiple. Bueno, no hay ningún ente que hoy por hoy esté midiendo esto para realmente saber cómo es la calidad de la atención. Entonces es muy difícil, si el Estado no provee los fondos necesarios para crear estas entidades, que uno pueda mejorar la calidad, porque simplemente no está medido.